In View Evolution Aquí está, aquí está El más grande cargamento musical Kilómetros y kilómetros de música Somos, somos In View Evolution Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse en los en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Conmigo Hernández Y en Cucután Rafael Rodríguez Y yo Team New Evolution Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidar Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando Y decir no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Pobre pájaro Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otra ilusión No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar Cuánto, cuánto no Cuánto Cuánto te amo Cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Yo te amo Mezclanto Esa mujer tan linda, que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mezlando Jormán Cedeño Mi sentimiento morre Anthony González Hay hombres, pobre pollito Diseñador gráfico Abel Durán Abel Durán El diseñador gráfico Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños Sin Dios Evolution Que te amo tanto y no olvidado lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me haces sentir culpable En tres primaveras esperando y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Venga a mis brazos que tengo frío Donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está soledad Ay, ya no puedo vivir sin tus besos Amor, ¿dónde estás? Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes He esperado tanto, tanto este momento Ha pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora, ¿cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Yo no sé por qué El amor, el amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué Ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré Como la gran mujer Que cambió mi destino Creo que moriré Si no estás seré Un guerrero vencido Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa Dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer Para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Dime, dime cómo hacer Para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso A un recuerdo A un recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quiera Por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol Seré tu abrigo Mi respiro tú serás Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que ser Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Y el día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Yo no sé Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo Con ella sueño Si pudiera olvidarla La olvidaría Y así mis penas Alejaría Porque la quiero La sueño y la pienso Es un cariño Que llevo aquí dentro Es un amor Que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Y ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Ay aunque muy poco Te conozca In view Definitivamente veo en ti Evolution Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé Si yo te guste Tan decididamente Estoy aquí A lo mejor yo pueda Conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas Que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa Lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Ni duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y tí que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay Una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David Fernando López Y sus hermanitos Diseñador gráfico Abel Durán Antonio González Y Ormán Sedeño Carguito Bastida Y Eduardo Guerra Y Maracay Hacemos que viajes Unas décadas más atrás Hacemos que viajes Unas décadas más atrás Un solo rostro Puedo besarte ahora Mi amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras Música ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Aventura Aventura El diseñador gráfico Jormán Cedeño Para Víctor, Fisioti Y Rocha Anthony González ¿Y quién les habla La voz que los representa? Néstor J Team New Evolution A simple vista Resaltados entre los demás Música Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Música Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír Música ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Música ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Música Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Música 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 Música